hola y bienvenidos continuamos en este vídeo con el tema del románico en concreto con la arquitectura románica y en este vamos a desarrollar las características elementos constructivos y las variedades regionales que se pueden distinguir en líneas generales la arquitectura románica se caracteriza por su sencillez de líneas la identidad de un edificio románico está basada en esa sencillez de rectas y curvas que marcan los límites del edificio claramente y también por los muros muy macizos que reforzados con contrafuertes al exterior recuerdan una fortaleza los vanos no se prodigan demasiado pero si dinamizan de alguna manera el conjunto y también lo hacen otros elementos como las arquivoltas las cornisas líneas geométricas en las impostas arquerías ciegas y la escultura y pintura que se adosan a la arquitectura con el fin de crear un conjunto didáctico este es el objetivo primordial servir de vehículo de difusión del mensaje cristiano con lo que la función didáctica ya decimos es fundamental además la monumentalidad y la perdurabilidad dos pretensiones fundamentales en esta arquitectura que debe permanecer en el tiempo e impresionar y estremecer creando una emoción religiosa así que las catedrales las iglesias y los monasterios son los edificios más representativos vamos a ver las características de las iglesias románicas suelen estar orientadas de este a oeste se difunde en su mayor parte la planta de cruz latina aunque también se utiliza la griega y puntualmente en la planta central con un uso muy simbólico tienen tres o cinco naves y en el crucero suele haber un cimborrio una girola rodea el presbiterio para favorecer el tránsito de personas mientras se está celebrando la misa también aparecen absidiolos o capillas radiales y puede haber una cripta bajo el presbiterio para las reliquias en cuanto a los elementos constructivos vamos a hablar de los fundamentales que son el arco de medio punto que fue tan importante en el arte romano y se retoma en este estilo como elemento básico bóveda de cañón en la nave central como cubierta reforzada con arcos fajones en las laterales bóveda de arista con tramos separados por arcos perpiaños esto hace que el peso de la cubierta sea grande y los muros de sillería gruesos estos se refuerzan a la exterior con contrafuertes hay una tribuna en el desnivel entre la nave central y las laterales que también aprovecha el espacio y mantiene separaciones en la iglesia bóveda de cuarto de esfera en los ábsides también podemos encontrar pequeñas cúpulas bien sobre trompas o sobre pechinas los soportes son columnas o pilares de distinta sección y estos soportes se rematan con capiteles historiados encontramos en el exterior torres campanario y motivos decorativos de diferente tipo ajedrezado de rollos puntas de sierra zig zag etcétera también canecillos y arquivoltas las portadas son abocinadas con o sin tímpano también podemos encontrar un rosetón en la fachada que introduce luz en la diferencia de altura de la nave central suele haber un dintel en la puerta y la espadaña para las campanas y ya sabemos del capítulo de introducción que el culto a las reliquias se convierte en un fenómeno social y genera los caminos de peregrinación fundamentalmente hacia jerusalén roma y santiago de compostela muchos de estos elementos nacen de la necesidad del tipo de iglesia de peregrinación que son el de congregar multitudes y permitir que se desarrollen procesiones que no interfieran con la celebración del oficio vamos ahora a observar las diferencias regionales que se aprecian en francia no existe un estilo homogéneo hay grandes diferencias zonales la iglesia de la abadía de cluny fue el modelo de inspiración de construcciones posteriores también podemos mencionar la madalena becelay o santa fe de conques en alemania los templos son de grandes proporciones tenemos la catedral de espira o la de maguncia en el reino unido las cabeceras son cuadradas y contienen decoración geométrica en italia el arte románico estuvo condicionado por el pasado clásico y la cultura bizantina y tiene así un estilo singular se utiliza el ladrillo y se reaprovechan materiales antiguos también podemos destacar el gusto en italia por los tres edificios independientes que contienen catedral, batisterio y campanario un ejemplo es el de la catedral de pisa en la península ibérica vamos a encontrar iglesias rurales como en cataluña de gran influencia lombarda san clemente de taul o san vicente de cardona en navarra un ejemplo muy interesante es el de santa maría de eunate con planta central que recuerda al santo sepulcro de jesucristo la catedral de jaca es un ejemplo muy impresionante de este estilo en aragón también en castilla león tenemos por ejemplo san isidoro de león o la catedral de zamora con su peculiar cimborrio también san martín de fromista con las torres cilíndricas de la fachada pero sin duda el caso más destacado del románico español es la catedral de santiago de compostela su enorme importancia la analizaremos en un vídeo en concreto pasamos a la otra gran construcción que protagoniza la arquitectura románica es el monasterio se trata de edificios que consiguen el aislamiento necesario para la meditación y que cubre las necesidades de los monjes que allí viven se adapta pues a las necesidades de ellos que requieren espacios diferentes para seguir la vida monástica que se resume en la fórmula hora et labora utilizando los mismos parámetros que las catedrales y las iglesias los monasterios fijan la distribución del edificio monacal se conciben como una ciudad cerrada los espacios más importantes son la iglesia la sala capitular el dormitorio el refectorio la cocina la biblioteca todo ello se estructura en torno a un núcleo que es el patio central ajardinado con un claustro alrededor donde los monjes llevaban a cabo sus meditaciones personales la fundación del monasterio benedictino de Cluny en Francia es un punto sin retorno ya que la influencia de este modelo de construcción monacal se extiende por toda Europa contenía una grandísima iglesia y las dependencias necesarias que hemos comentado para la vida monacal en la península ibérica encontramos Santa María de Ripoll o San Juan de la Peña estos dos tipos de construcciones son las más representativas del mundo feudal y del románico que es su manifestación artística gracias por haber llegado hasta el final del vídeo nos vemos en el próximo hasta pronto